El mirrorless Nikon Z6 es una cámara versátil con una combinación superior de un sensor de 24.5 megapíxeles formato full frame. Tiene un nuevo procesador de imágenes que me ofrece resultados nítidos de punta a punta. Su tamaño y peso me facilita la movilidad a la hora de hacer tomas rápidas mientras viaja. Los lentes de la serie Z, en conjunto con la nueva montura y la distancia corta de la abrida, son algunas de las razones por las cuales mis imágenes quedan enteras. Se me hizo muy fácil adaptarme al visor electrónico. La verdad es que la alta calidad de este visor me hace sentir como si estuviera viendo a través de un visor óptico. La Z6 no es solo una cámara fotográfica, sino que también tiene cualidades de video excepcionales, grabando videos en 4K o HD a 30 cuadros por segundo, utilizando el sensor completo y lectura completa de los píxeles. Otra de las ventajas que he encontrado es el rango ISO hasta 51.200 que me ayuda con mis fotos nocturnas. Además, la reducción de la vibración interna en el cuerpo de 5 ejes ayuda a que mis fotos no salgan movidas ni bojosas. La Nikon Z6 definitivamente es una buena compañera de viajes.